Acabamos de llegar de vuelta al distrito y nos encontramos que el Wall Street Journal acaba de salir un artículo exclusivo donde dice que China y Cuba han hecho un nuevo arreglo para espiar a los Estados Unidos. Un nuevo arreglo para espiar. 100 millas de Miami, solamente 90 millas de los Estados Unidos, una base de espionaje electrónico. Base de espionaje electrónico donde van a intervenir e-mails, teléfonos, textos, radio, transmisiones militares, rutas de barco, todo lo que tiene que ver con los militares norteamericanos lo van a saber los chinos porque van a estar estacionados en Cuba. La intención de China siempre sabemos que no es buena porque son comunistas. La intención es militar, poder saber lo que los militares norteamericanos están haciendo. Se han metido en el hemisferio, primero dando préstamos, después pagando infraestructura en diferentes países y ahora con una base de espías. ¿La administración Biden dónde está? ¿Cómo es posible que el gobierno norteamericano permita que esto ocurra? Mándenme sus comentarios.